Si ya te acabaste la bolsa de repuestos que compraste por internet para tu control y el control sigue presentando drifts y estas a punto de crear un reclamo con el vendedor o enojarte con el déjame decirte que el problema no son los joysticks. El problema es la placa de tu control que posiblemente le hayan puesto un joystick pirata y esto descalibró la placa o que haya sufrido algún daño por humedad y la placa esté descalibrada. La solución a este problema ya que cambiaste el joystick y pusiste uno nuevo es soldar estas resistencias SMD variables o potenciómetros SMD a la placa. En videos anteriores ya había mostrado cómo quedan pero hoy te voy a enseñar cómo se soldan. La patita central de la parte de arriba la vas a soldar en el axis del medio del potenciómetro. El que ya está soldado se encuentra en los tres pines del eje X. Ahora estamos soldando el potenciómetro en los tres pines del eje Y. Sacamos este alambrito de un filamento de un cable de cobre. Soldamos el otro cablecito al tercer pin del mini potenciómetro este y así nos queda instalado. ¿Pero esto de qué me sirve Alex? Bueno, te voy a mostrar. Ensamblas el control, lo conectas a la computadora, si es el Playstation vas a hacerlo de esta manera. Vas a mover este potenciómetro hasta que en el programa te muestre que está completamente centrado y como ves no afecta para nada en su funcionamiento. Así se queda. Puedes poner una resina fotocurable UV, puedes poner silicón pero no te lo recomiendo. Para poder maniobrar después y para que tu control pueda cerrar. Este control ya está armado y como lo ves funciona perfectamente. La sensibilidad como nueva y las palancas completamente centrada. Lo damos de alta. Yo soy Alex, esto es el taller de Alex, nos vemos.